Vídeo, 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 vídeo Volví Sí, llevo mucho tiempo sin subir vídeo Y la primera pregunta que se está viniendo a alguien que mire con un segundo mi canal es ¿Qué ha pasado con la máscara? Os voy a dar una simple razón Estaba perdiendo expresividad del canal por el hecho de la máscara No puedo expresarme con la cara No podía expresarme bien con la máscara Por eso he decidido quitarla Tampoco es que fuese el mayor misterio de la historia Así que he dicho, fuera Y por qué llevo tanto tiempo desaparecido Lo voy a decir después Porque la gente ha venido a lo que ha venido ¿Cómo poner el título? Hoy vamos con la crítica a... Voy a dejarlo claro Odié esta película El ascenso de Skywalker Me parece de lo peor que se ha hecho últimamente con Star Wars Y mira que ha salido The Mandalorian Que ha sido una joyita No la he terminado Pero los pocos capítulos que he visto me han parecido impresionantes Y después me vienes con esta porquería Porque es una porquería Os lo digo ya ¿Vale? No sé si habrá gente a la que le guste Felicidades Pero para mí Mi opinión Es una pedazo de mierda Y es que no tiene más Y... Realmente voy a empezar ya diciendo Todo lo malo Es que... No sé qué voy a decir bueno la verdad Pero voy a decir todo lo malo Lo suelto También tengo que decir Que yo soy de los despensores De Los Últimos Jedi A mí Los Últimos Jedi Me gustó Pero entiendo que Hubo un problema con esta película Que cambió de director de la 7 a la 8 Y Ryan Johnson Que es el director Del episodio 8 Tenía una visión distinta De J.J. Abrams Que fue el director del episodio 7 Y entonces cambió muchas cosas Que cambiaron el rumbo De Star Wars Que sí Que Los Últimos Jedi Tampoco es una obra maestra Pero Me entretuve con ella El problema Que se cargó muchas de las cosas Que J.J. Abrams Pensaba continuar Por ejemplo A Smoke Se lo cargó Y tiene toda la... Por la película Tiene toda la pinta Que J.J. Abrams Quiera continuar con él En esta película Porque el ascenso de Skywalker No tiene Ni pies Ni cabeza Lo digo ya Yo fui con una amiga A verla, ¿no? Y me dijo No he entendido nada No había visto ninguna de la saga Y le dije Tranquila que yo tampoco Tampoco me he enterado De nada De lo que ha pasado Aquí La fuerza Ahora sí salgo De los poderes Del papo Porque lo de curación No sé dónde estaba En el episodio 1 Por cuando se murió No sé dónde estaba En ese momento Pero ahora sí Después Miles de Gazapazos Impresionantes Que contiene la película Como De dónde puñetas Ha salido la otra nave En la que estaba Chihuaca Cuando se muere Lo del maldito puñal Que se pasan No sé si son 15 20 minutos Para lo de C3 Pero para después Recuperar ese puñal Que tiene la información Un montón de idioteses Idioteces Que no ayudan Para nada A la trama Y que lo único Que lo hacen Es muy 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 Pesada La película No sé por dónde Piñarlo Y como Yo esperaba Y admitidlo Muchos esperábamos Palpatine Fue una carga Que no ayudó En absolutamente Nada A la película Aparece En sus primeros Minutitos Aparece un poco Al final de la película Haciendo el malo maloso Y fin Es la única participación De Palpatine Es una mierda Que los reyes hacen No sé Yo lo vi como Indecenario Que sí Mucho fandom Todo Palpatine No sé cuánto Lo otro Muy bien Pero yo Que tampoco soy Un fan acérrimo De la saga Pero que me las he visto Y me han entretenido Esto me pareció Una porquería Ahora voy a hablar De los personajes Que Quitando Dos El resto Me parecieron Horrorosos Voy a empezar por uno Que en verdad No tiene la culpa Jeje Hablan Y en parte sí Que es La princesa Leia Como ya se dijo Para esta película Se va a reciclar El material Del episodio 7 Y del episodio 8 Para meter En el episodio 9 Y se nota Demasiado Porque se ve Todo súper forzado No ayuda en nada Parece que no tiene relación Con el resto de la película Parece como una mini tramita Aparte Y me parece Horroroso Y además Se nota Dos o tres escenas Que tuvieron que meter A otro actor Muchas veces Cuando está de espaldas O cuando se muere Se nota que es Otra persona Eso me fastidió Mucho Aunque parte se entiende Porque tampoco Te la ibas a Aunque en el episodio 8 Se podría haber muerto ya Tampoco te la vas a cargar De la nada No vas a decir Algún tipo de flashback Del tipo Leia murió De no sé cuánto Esto es verdad Pero no ayuda en nada Después Pau de Amenos Me pareció Horroroso Como personaje Me pareció un personaje Cargante Estúpido Y que no ayudaba En nada Y lo de su compañera Nueva Cazar recompensa No Cazar recompensa Yo qué sé lo que era Que no ayuda en nada Eso es otra Que se han hartado A meter personajes nuevos Que no hacen Absolutamente Nada Porque es que es tal cual No hacen nada Como todo el planeta nuevo Y todo el rollo este ¿Vale? Y Pau de Amenos Me pareció estúpido Porque no tiene otro Pero hablando de estúpidos Tenemos a C3PO Que en esta película Más de uno Creo que está de acuerdo conmigo Parece el puñetero Jar Jar Binks Está ahí Para hacer Sus dos Tres Cien Chistes de mierda Contra sus idioteces Que le hackeen Esa tontería Que al final no te enteras Ni la han hecho casi No te enteras casi De para qué la han hecho Y sus chorradas Y sus tonterías Para que le borren la memoria Para que le vuelva A los Al momento de recuperarla Que eso es otra Lo he dicho ya En la película ocurren cosas Que después no importan Porque las van a recuperar otra vez No hacen nada La trama Se sostiene de un hilo Y por poco No se cae Todo esto A pedazos Otra cosa Que me tocó Mucho Las narices Fue lo de la Raid Oscura La pusieron En el tráiler Para vender Entradas Porque lo que vemos En el tráiler Es Todo lo que se ve De ella En la película Es un Simple Flashback Una simple visión No hace Nada más Me pareció una porquería Y una falta de respeto Que sí Que Marvel Lo ha hecho alguna vez Pero es más discreto Por ejemplo Yo recuerdo ahora mismo El caso de Thor Ragnarok Que aparece una escena Del rollo Tiene los dos ojos Y la película Tiene un parche Eso es otra cosa Pero meter a un personaje Que levantó el hype Como no te puedes imaginar Para que después Apareza Cada cinco segundos De película Me parece Horroroso Después Personajes que me entretuvieron Pues los dos protagonistas Rey Kylo Ren De fin no voy a hablar Porque es que tampoco hace nada Porque es lo que he dicho Tanto personaje Que no saben por donde pitarlo Ah bueno no 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 Espérate Antes de hablar de Rey y Kylo Tengo que hablar de Lando Ya se habían quedado Sin personajes mayores De las antiguas sagas Para meter Habían metido a Harrison Ford Habían metido a Luke Skywalker Habían metido a Leia Y ya lo he dicho ¿Qué pasaba? Pues que han metido a Lando Pero forzadísimo Porque es forzadísimo No hace Nada tampoco Es que aquí no hace nada nadie Son todas unas flojas Se han levantado flojos hoy Porque es que no hace nadie Nada Y Lando está ahí por hacer Bulto Para que los fans digan Mira ese me suena Es Lando Felicidades Eso es todo lo que va a hacer En la película La puñetera referencia Porque es que no es otra cosa Y los fantasmitas Las visiones Y los textos De los personajes antiguos Está también Todo forzado No sabéis de donde salen No sirve ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirven? Solo sirve para levantar El hype un poquito Como jajaja Por ejemplo sale el Un momentito Como jajaja Venga levantamos el hype Y lo de la escena de las voces Igual Para jaja El fan El fan acérrimos Levante Pero para nada más Sirve Es para lo único que sirve Y ya sí Rey y Kylo Ren Rey es verdad Que parece que todo lo es A la suerte Que le ha tocado a ella Ser la máxima exponente Y que no ha tenido que hacer Absolutamente nada Con su vida Porque ella Iba a ser Porque sí Que lo de la nieta De Palpatine Te lo cuelo Venga la Todavía Porque tampoco tenía ya por dónde sacarla No sabía dónde meterla Como no dije ese Es que era el cuñado De Yar Yar Porque es que no La cuñada de Yar Yar Porque es que no había nada Porque meterla Debe a ser eso o eso Después Voy a admitirlo A mí Kylo Ren En esta película Si me gustó En las dos anteriores No me he llevado a convencer En el episodio del 17 No me gustó En el 8 Me empezó a interesar Y en este la verdad Es que está conseguido Quitando otra escena De la desaparición Que eso es otra chorrada Las desapariciones esas Aquí vienen ahora Ahora la has dado por desaparecer Ya no mueren normal Ahora desaparece Decer en masa Es decir Se mueren las familias Todas fuera Madre mía Ahora la familia numerosa Todos cagadísimos Porque se les muere a uno No sé Lo de super absurdo Lo de los Jedi Ya cachondeo Cualquiera puede ser un Jedi Ya cualquiera puede hacer lo que sea Lo de sacarse poderes de la manga Y que si La escena final Muy bonita Me vais a decir Lo de la escena de la nave Ahí al intento de Endgame No perdona Endgame Fue épica esa escena Por el hecho De que eran personajes Que llevamos conociendo Diez puñeteros años Nos han contado sus historias Nos han contado todo Que empiezas a meter navecitas Que solamente El fanacérrimo Ultra crack De haberse leído cómics Ves películas Ver series Ver la caja de los cereales Donde venía una información secreta Sobre el episodio 3.2.1 Solo ese fan Reconoce Eso no emociona Como ver a tus personajes Que has ido conociendo Ese intento de Endgame Me parece una porquería En resumen La película me parece una basura No creo que sea la peor de la saga Porque A eso que la música Siempre es fantástica Y las peleas de sables Aunque creo que están Mucho más curradas En el episodio 8 Porque eso es otra El episodio 8 Experimenta La escena de la guardia Cuando matan a Smog El planeta este de sal Son cosas nuevas Que no se habían visto Eran distintas Y me gustaron El episodio 9 Es un refrito De películas anteriores Otra vez Como el episodio 7 Solo que aquí se nota Mucho más Que está más forzado todo Porque a mí el episodio 7 Al fin y al cabo Aunque no sea el mayor fan Me entretiene Pero esta película Es horrorosamente mala No es la peor de la saga Porque creo que el episodio 1 Es mucho peor Porque tiene mucho diálogo Tiene muchas estuideces También Con eso lo digo todo Y el episodio 2 Es muy aburrido Y además Esta película Tiene las batallas de sables Lo he dicho Son bien Pero tiene demasiados Gapos Gapazos Muchos errores Muchas escenas Irridículas Muchas escenas Inútiles Se alarga sin sentido Es un puñetero Fanservice Y del malo Porque son a los 3 O 4 matados No es como Endgame Si estoy comparándolo mucho Con Endgame Que es fanservice Pero fanservice del bueno Del que mucha más gente Puede disfrutar Porque los llevamos conociendo Porque son las cosas Que aparecen solo En las películas Eso se va a estropear ahora Pero bueno Y no sé qué más deciros De esta película Me parece una de las peores De la saga Sin duda alguna Y mi nota para El ascenso de Skywalker Es un 5 Si mucha gente me matará Porque yo Los últimos días Le puse un 8 Y realmente Yo creo que El despertar de la fuerza Está con el 8.59 Vamos a decirlo El despertar de la fuerza La mejor de la saga De esta nueva trilogía Pero el ascenso de Skywalker Es una porquería Me parece Horrorosamente mala Y lo digo en serio Gracias a Dios Que se ha terminado Dejad a Star Wars A lo mejor que sea para ser Mandalorian El bebé Yoda El bebé Yoda Impresionante Eso sí Ojalá 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 Hubiese Se un Mandalorian En una película Y no No el ascenso De Skywalker Porque vaya porquería Que sí Que lo he dicho Ya la palabra Porquería 50 veces Que este vídeo Se va a hacer muy largo Pero realmente He hecho este vídeo Simplemente para Cargarme En toda esta película Que te den J.J. Abram Que te den Pedazo de destrozo Has hecho con esta Última película Y sí Es verdad A mucha gente Le ha gustado Lo siento No me incluyo Entre ellos Y de los raros Le ha gustado El último Jedi Pero no lo ha gustado El ascenso De Skywalker Y Como para terminar Simplemente decir Que más que ascenso Yo el descenso Y esperemos que esta Dejen descansar un tiempo A Star Wars Y Por Dios Y por Dios Que la nueva trilogía No tenga ni un mínimo De relación con La cronología original Para que podamos Cagarnos en los muertos De los directores Y de todo el equipo De esas películas Pero Sin que nos afecte A nuestros queridos personajes Eso es toda La basura Que voy a soltar Del ascenso De Skywalker Esta parte del vídeo Ya es simplemente Para explicar Por qué he estado Tanto tiempo Sin subir vídeo Simplemente No me da la vida Estoy estudiando Tengo Estoy haciendo Unos estudios Muy bestias Y pues Obviamente No tengo tiempo Para subir vídeos Simplemente Porque esto es un hobby Cuando subo Subo Y cuando subo No subo Obviamente Voy a seguir Intentando subir vídeos Pero Lo dicho Por ejemplo A Joker No le llegué a hacer Una crítica Ya veréis algo Por el destino Dentro de poco No le llegué a hacer crítica A Joker Porque no tuve tiempo Porque no tuve tiempo Para hacer la crítica Por poco No tengo tiempo De ir a ver la película Y es lo que digo No tengo tiempo Y como esto No me está dando de comer Obviamente Tengo 50 y pocos Suscriptores No me voy a Vivir de esto Pues Cuando tengo Tengo Por ejemplo Este vídeo Si quería hacerlo Porque quería Desahogarme Por así decirlo Y El vídeo Que solamente también Tengo Es el de la mejor película De 2019 Lo que le digo Que no esperéis muchos vídeos Habrá poquitos vídeos Pero los que haya Intentaré que sean Buenos Y pues Intentaré hacerle Un levado de cara Al canal Un poco Empezamos por esto Porque ahora se me ve la cara Y realmente voy a ganar Mucha más expresividad Con esto Porque la máscara Es verdad Que primero Fallaba mucho la voz Eso me di cuenta Y también Pues que perdía la expresividad Porque yo Ahora puedo sonreír Puedo ponerme triste Puedo enfadarme No como con la máscara Que era totalmente Inexpresivo Pues eso es todo Lo que tengo que decir Yo espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado El ascenso de Skyworker Lo siento mucho A mí no Como ya creo que se ha visto Y tengo un poco más que decir Así que Adiós